Revista Botineros ha sido elegido la figura. Te lo iba a dar junto con Mati, porque creo que el 80 puede ser para vos de este premio y un 20 por el ingreso de Mati, por lo que significó hoy, ¿no? Sí, por ahí... Primero, felicitaciones, recibe. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que por ahí creo que todos estamos para pelear lo mismo, todos estamos para pelear cosas importantes. Por ahí no veníamos teniendo quizás ese poquito de suerte que nos faltaba, porque la verdad que este grupo ha planteado las cosas del primer minuto, como lo veníamos buscando. Bueno, hoy la verdad es... Nos terminamos contentos porque la verdad que el triunfo quedó en Kassi y para nosotros es muy importante. Era importante ganar hoy. Necesitaban ya como si fuese una final hoy, ¿no? Sí, sí. Para nosotros era muy importante ganar hoy porque, bueno, ahora tenemos una semana muy larga, ahora quedamos libres y por ahí creo que en cuanto a la tabla nos hemos acomodado un poco. Si bien ahora quedamos libres, pero bueno, estamos muy contentos porque pudimos lograr, pudimos hacer un buen partido, un partido que lo buscamos desde que arrancó el partido. Creo que hicimos un primer tiempo bárbaro. Por ahí creo que el clima por ahí adentro estaba muy pesado. Por ahí en el segundo tiempo nos quedamos, pero la verdad que en el primer tiempo por ahí creo que era para ir abriendo el marcador y bueno, no se lo dio, pero bueno, estamos contentos porque ganamos. Bueno, fundamental para la cabeza esto. Sí, sí, seguro. Ahora vamos a descansar. Sabemos que tenemos una semana muy larga. Vamos a descansar ahora y después arrancar de nuevo porque creo que todos los partidos van a ser una final para nosotros y la vamos a jugar de esa manera. Llévatelo porque esto es tuyo. La muralla, te dijeron los chicos. ¿Así es el apodo que te queda? Sí, ya vine, desde que llegué acá vine con ese sobrenombre, ese apodo, no sé cómo decirlo, pero los chicos me llaman así. Así que bueno, yo estoy contento la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, me diste bien, Paco. Te entrego mi voz.